Sin duda una de las referencias más notables y más repetidas dentro de la gente que está interesada en el camino de la mano izquierda, al menos en el sentido occidental del término, es Michael W. Ford. Autor de varios textos donde se indaga, se explora en este camino desde una visión que podríamos decir luciferismo satánico, porque en el fondo no es la del luciferismo de otros autores, como por ejemplo el caso de Miguel Serrano o de Otorrán. No, este es el luciferismo satánico de alguna manera cercano a Anton Lavey, que toma elementos de Telema, que toma elementos de las doctrinas de, por cierto, Alistair Crowley y mucho de Kenneth Graham. Ahora, este autor es conocido por sus libros, pero también por ser el fundador de algunas órdenes, como por ejemplo la Orden del Dragón Negro y también la Iglesia Mayor de Lucifer. Ahora, sinceramente, esto no me interesaría mucho, está bien lejos de ser mi camino. Sin embargo, creo que de todas maneras es conveniente saber y revisar lo que se está escribiendo y lo que se está trabajando desde la magia en todas sus perspectivas, no solamente las perspectivas cercanas a las de uno, sino también conocer otras visiones. Y este texto que quiero mencionar hoy día, Sequem Apep, que ahí lo muestro, fue editado el año 2019, si mal no recuerdo, por Editorial Manu Sinistra, de Paul Núñez, en Perú. Es una edición bastante cuidada. Siempre se agradece a esta editorial el trabajo que hace al respecto. Buenas traducciones, harta delicadeza en lo que es el aire, por ejemplo, entre las páginas, entre párrafos y el final de la página. Uso de otros colores, no solamente la tinta negra, sino también rojo, por ejemplo. Y una gran cantidad de sellos mágicos que son acompañados. Entonces, un texto que ya desde lo formal es bastante atractivo, que está repleto de láminas, muy interesante. Al final aparecen otras más, como por ejemplo esta, que obviamente parecen sacar de un mundo de pesadillas, que nos recuerdan un poco a todas estas visiones de Goya, por ejemplo, o también un poco a los relatos de Loftus. Bueno, es el plano estético y el plano formal. Ahora, en cuanto a lo que se menciona acá, podríamos decir que es un texto que propone un estudio y un acercamiento al vampirismo. Hay otros textos más relevantes de Michael W. Ford al respecto, pero este viene a ser una especie de ayuda para quienes ya han leído otros textos. Por ejemplo, hay algunos textos, como vamos a mencionar algunos, donde creo que está mejor tratado posiblemente este tema. Bueno, la Biblia del Aversario, la verdad que no, pero sí este, el libro de la Luna Bruja, Hechicería del Caos, Vampírica y Luciferina. Sin duda que está como bien vinculada a lo que mencionamos. Es uno de los textos, también acá se analiza ciertamente lo que es el pensamiento luciferino y el pensamiento vampírico. A mí me llamó la atención, la verdad, porque el tema y el mito del vampiro es algo universal, que recorre a las distintas culturas y los distintos tiempos. Entonces, quería conocer un poco la versión de un ocultista y mago de mano izquierda actual al respecto. Y ciertamente es interesante, creo que es un texto que vale la pena conocer. Muchos van a tener un tremendo prejuicio al ver un poco el currículum de Michael W. Ford, que también estuvo vinculado a la Orden de los Nueve Ángulos, bastante, bastante polémica por lo demás. Que de ahí bebió ciertas cosas, que también tuvo bandas de black metal. Pero especialmente cuando uno escucha Iglesia Mayor de Lucifer, por ejemplo, Orden del Dragón Negro y otros términos, o esto mismo de magia vampírica, tifoniana, todo eso, por cierto, que genera como un asombro. Pero la verdad, si tú lees el libro no te vas a desvanecer, no te vas a asustar. De hecho, la visión de él, de lo que se denomina vampirismo, podríamos decir que no es la visión rutinaria del vampiro. Tiene una visión mucho más suave, mucho más digerible, no de tanto terror. De hecho, él repugna todas las prácticas vampíricas, como típicas tradicionales, de beber sangre, por ejemplo, de matar, etc. Él lo llama, es que no, una especie de vampirismo astral, pero que en el fondo es como hacia uno mismo. Y finalmente con el encuentro este de este espíritu o guardián del umbral, el choronzón. Entonces, no es un texto gore, no es un texto que vaya a generar mayor miedo, mayor terror, o que moralmente a uno le pueda generar repulsión. La verdad que yo diría que es bastante inofensivo el texto, más allá de algunas imágenes que quizás a algunos les podría parecer como evocadoras de cierto mal, pero en realidad es bastante inocente, yo diría todo esto, porque se aleja bastante de la visión del vampirismo que solemos tener. Entonces, es un vampirismo que va en el fondo como al trabajo de la sombra, un vampirismo que incluso el mismo, dice, se puede interpretar desde la psicología, como el trabajo un poco con el ego, con estos aspectos del ego. Entonces, no es lo que nos parece que nos podría generar como una gran repulsión, o miedo quizás. Es un trabajo interesante desde el punto de vista del símbolo, del mito, donde recoge visiones tanto de los antiguos persas, el solastrismo, los maguis, recoge información sobre los egipcios y el mundo sumero incluso. Ahora bien, muchas de estas ideas, a mi juicio, son un tanto dirigidas hacia la tesis que tiene ya realizada este autor. Entonces, de alguna manera es como buscar, que podría ser como cierta crítica, como buscar un poquito fundamentos para esta tesis del vampirismo, de la visión de Ford. Pareciera que en el caso del solastrismo hay conceptos, ideas que no están muy bien explicadas. Por ejemplo, habla de surban y el surbanismo, que viene a ser una especie como de corriente filosófica tardía del solastrismo, donde en el fondo habla de surban el tiempo. Pero acá no lo lleva por ese lado, no lo explica de esa manera Ford, porque lo quiere mostrar siempre con este aspecto tenebroso. Entonces, creo que en algunos casos, especialmente a lo que ahora se refiere al solastrismo, que es algo que yo estudié durante bastantes años, su visión es un tanto acomodaticia. Menciona algún autor ahí que sí sabe de solastrismo, pero en el fondo como que intenta ubicarlo dentro de su visión y de su tesis. Entonces, yo creo que no era necesario serlo quizás. Pero aparte de eso, como también yo veo un poco cierta manipulación también respecto de algunos dioses antiguos, dioses del antiguo Egipto, como para acomodarle un poquito a esta idea. Pero aparte de aquello, si uno tiene esa prevención, la verdad que es un texto muy interesante, especialmente desde el aspecto mítico, simbólico, pero también práctico de la magia. Hay elementos de, podríamos llamar, de magia astral, que él le llama vampirismo astral. Hay elementos para trabajar, como este encuentro con el propio Daimon, con el propio espíritu maestro que tenemos las personas, especialmente la gente que está en la magia y la brujería. Entonces, hay aspectos sumamente interesantes. A mí me gustó mucho también esto de tomar información de distintas tradiciones espirituales y también unirlos un poco con el arte. También hay textos de entrevistas a personas vinculadas a una revista, Knox, me parece que se llama, y que dan cuenta también de información interesante respecto de las visiones de otras personas, no solamente de Ford, pero personas vinculadas, obviamente, a este tipo de magia. Creo que es un texto que vale la pena leer, un texto que se lee de manera rápida, tranquila. Hay cosas que, obviamente, hay que repasar con mayor profundidad. Ahora, siento que aporta, sin duda, aporta a lo que son las visiones de magia moderna. Creo que hay idea interesante y que la edición, como señalé, es bastante bella. Entonces, vale la pena tenerlo para todos aquellos que se interesan especialmente por el sendero de la mano izquierda. Ahora, el tema del vampirismo, por supuesto, da para muchos, especialmente en la magia y el ocultismo. No por nada, recordemos que Bram Stoker estuvo más o menos vinculado a la Golden Dawn. Al parecer, no fue miembro de la Golden Dawn, no está en los registros, pero sí tuvo vínculo con otras personas de la Golden Dawn, y sin duda que muchas de las cosas que señala, especialmente en el Drácula, demuestran su gran conocimiento ocultista. También en su otra novela importante, que ahora no recuerdo el título, pero algo así como La guarida del gusano, si mal no recuerdo, también hay otra referencia interesante que demuestran cierto saber ocultista más que todo. Entonces, hay visiones del vampirismo desde el ocultismo y que tienen que ver con esta idea tradicional del Nosferatu, del Drácula incluso, del Drácula, por supuesto, de Bram Stoker. Pero, por otro lado, esta visión desde la magia, que es la de Ford, que no deja de ser interesante. Así que a todos aquellos que les interesa este tipo de sendero, de la mano izquierda, entendían de la manera occidental, no de la manera del Tantra, por ejemplo, sin duda que les va a parecer muy interesante. Es un texto, un ensayo de pechicería, con caracteres a veces de grimorio, pero también con experiencia y con varias entrevistas a personas vinculadas como a este tipo de magia vampiria. Así que si les interesa, sin duda, se los recomiendo. El texto se llama Segem Apep, que en el fondo, al menos lo traduce, que viene a ser como Apep, que es esta serpiente o dragón cósmico del caos que está en la mitología egipcia, que lucha contra Ra, el sol, y Segem viene a ser algo así como el poder, como el poder interno de Apep, que es el poder interno del brujo vampírico, en el fondo, ¿ya? Así que lo recomiendo, como siempre, Manu Sinistra haciendo un buen trabajo de difusión de conocimientos que están bastante velados en el mundo hispanoamericano. Así que se los dejo y hasta una próxima recomendación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!